La comuna de Villa Ciudad Parque invita a todos los vecinos y vecinas a la inauguración oficial de la Plaza del Bosque y el nuevo playón deportivo, con la firma de finalización de obra de UNOPS y ya también poder disfrutar de las nuevas instalaciones de la plaza. El acto protocolar se realizará este sábado 30 de abril a las 16 horas en el playón de la plaza. Compartirán una exhibición deportiva y estarán presentes los feriantes de la localidad. Un encuentro que será para celebrar la reapertura de este renovado espacio público para toda la comunidad.